See the light where the sky meets sea, it calls to me No one knows how far it goes If the wind in my sail on the sea stays behind me One day I'll know If I go there's just no telling out Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Baby, I did it There should be me Holding your hand There should be me Making you laugh There should be me This is so sad Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cuco En un rato te busco Voy y te curruco Yeah Melody como tutu When you say Give me a lay on Baby, I'm falling I hope you catch me when I die I've been coming Who's your best girl? Liza 100% The world's gonna explode The only thing my mind will go to is Liza Simba 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 Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te corrujo Yeah, no hay nadie como tú, tú No, 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 no A mí nadie me prohíbe ingresar, amor Oye Agüita pa' ti Puta madre And I got you off your knees, but you ride back on your feet Just so you can take advantage of me Tell me how's it I tried so hard and got so free But I'll stay To the rain What's it for? And I'll stand to me Llegaré a decirte, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte No, 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 no Then I got you off your knees, but you ride back on your feet Just so you can take advantage of me Tell me how's it feel, sitting up there Feeling so high, but you're far away Llegaré a decirte, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte Nesunaydi baboche 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 Gracias por ver el video.